Finalmente, la Federación no aportará ningún quinto para la recuperación de playas, sino únicamente su buena voluntad política para liberar el préstamo de 300 millones de pesos para el inicio de las obras por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, informa que se trata de un acuerdo entre la Federación, los gobiernos del Estado y Municipal y la iniciativa privada para aumentar 20% el impuesto predial en la zona costera. A través de SOFEMAT se va a aplicar un incremento entre el 15 y el 20% a la tarifa de SOFEMAT y esto se aplicaría para el proyecto de playas. Se va a financiar a través de Banobras el proyecto inicial y se garantiza el mantenimiento, preservación y limpieza de las mismas por los siguientes 15 años. Refiere que el cobro del nuevo gravamen se aplicaría a los beneficiarios de las costas de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, destinos donde es más grave la pérdida de arenales. Esplica que los 300 millones de pesos que liberarán obras como financiamiento se pagarán con el 30% de recursos etiquetados de SOFEMAT, más el incremento del 20%. Detalla que desde el año pasado, durante las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, se realizaron los cambios legislativos necesarios para poder aumentar el monto al tributo de la zona federal marítimo terrestre. Almaguer señala que el inicio del vaciado de arena es decisión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Instituto de Oceanografía de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, se manifiesta en ese sentido. La intención es que empiece a los últimos días de diciembre o la segunda semana de enero. Con imágenes de Nadia Díaz Torres, reportó para la televisión Carlos Águila Arreola.